¿Cómo están? ¿Qué tal? Disculpen ustedes que no pueda salir en vivo. ¿Ahorita qué hora es? 5 para las 8. 5 para las 8, ya van a ser 5 para las 8, pero no sé qué pasa con el YouTube. Estoy pidiendo de repente por ahí, estoy escribiéndoles por comentarios para ver si me ayudan, porque la configuración se ha cambiado. Cada vez que quiero salir, me sale la mitad de la cara. Les soy sincera, la mitad de la cara y después sale esperando a algún invitado. ¿Y what? Yo solamente quiero salir sola. Y se está partida la pantalla, no me permite. Entonces voy a tener que subirlos así, fresquecitos, porque en vivo y en directo lo estoy haciendo. Igual después también lo pueden, las cartas del día por el Face o también por el TikTok, también lo estoy subiendo por todo eso, e Instagram. Así que tienen por todos lados para poderme encontrar. Vamos ahora con los amigos de Sagitario Capricornio, Acuario y Pisces. Sagitario Capricornio, Acuario y Pisces. Veamos qué pasa contigo, Sagitario. Veamos aquí, caballo de... ¡Uy, qué bien! Para la gente joven que está de repente queriendo irse de viaje, de repente queriendo por ahí invertir o hacer algo importante en su vida, unas puertas se le abren el día de hoy, vas a postular a algún sitio, se te abren muy buenas posibilidades, porque acá está el caballo mirando a las de oros, al triunfo, al mérito, al honor, al milagro de vida. De repente tu criatura está mal en un hospital, se la van a operar el día de hoy, pues Dios va a poner su mano bendita porque Dios existe, señores. Y mírala, van a curarlo. Veo, ahí está la bendición y ahí está la criatura o ahí están los estudios. Si querías estudiar o viajar o una visa, una beca, ahí está el milagro. Así que, sagitario, hoy día, postúlame en lo que quieras. Hoy día date tus baños de florecimiento con manzanilla, romero, anís, lo que tengas. Un palito de canela siempre no se olviden, para darle esa sazón de amor. Así que, ayú, aleluya, aleluya, tres veces, aleluya. Vamos con Capricornio. Capricornio, Capricornio. Capricornio, me encanta. ¿Por qué? Dice, el ángel está limpiando los pecados de Capricornio. Tuyos, tuyos. Aquí sale el caballo de copa. Para los que son jóvenes, mujeriegos, mentirosos, ahí está limpiando tus pecados. O de repente quieres cambiar de vida, quieres ya conducirte por la senda de Dios. La vida de Dios no es fácil. El diablo va a quererte tentar, tumbar, fregar, salar, pero tú tienes que levantarte. Así que, Capricornio, acá, espero no te estés torciendo de nuevo. Y aquí las copas, cuando sale el ángel, quiere decir que es un día reconciliador, un día de buenas amistades, un día de buenas reuniones, de repente, de conciliaciones que pueden traer una ventaja para ti. Si hablas del lado de viaje, hay una mudanza este fin de semana. Bendición de Dios. Aprovecha este día, pero acércate a una iglesia, mira la imagen, confiésate con Dios. Si no quieres un sacerdote, no lo hagas. Siéntate y haz un acto de constricción. Confiésate tú sola con Dios. A veces uno se siente, sí, señor, pasó esto, pasó esto, pero soy así, por acá, por acá, por acá. Y botas todo lo malo. Hazlo. Vamos con los amigos de Acuario, 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 Acuario. ¿Qué pasa con Acuario? Sumo sacerdote. Vamos a ver si es bueno o malo. Si habla de persona negociante con mucho dinero, alguien que te va a pagar una deuda o alguien que va a ayudarte con algún tipo de dinero. Aquí cuando sale la Rued Destino, ya está hablando de gente empresaria, de negociante, de gente de buen nivel, que de hecho va a traer mucha gloria para ti. Cuando habla mi parrita, sobre todo, quiere decir que tienes a alguien detrás tuyo que no te quiere para bien y que quiere hundir tu trabajo o quiere hundirte en la oscuridad. Mucho cuidado porque, sobre todo, también me habla cuando ladran los perros, es que puede haber un soplón, un traicionero, alguien que te pueda desgraciar la vida el día de hoy. Mucho cuidado. Si vas a sacar dinero del banco, por favor, cámbiame de lugar. Y por último nos vamos con Pisces, el emperador, la estrella. ¿Qué les he enseñado? Clase de tarot. Cuando salen dos arcanos buenos, quiere decir claramente suerte en juegos de azar. Una lotería. Hay bastante fútbol. Hoy día también juegan la liga de fuera. ¿Cómo se llama? Sí, la liga española. Así que tienes también acá en Lima, la liga 1, tienes un montón. También hay algunos, han puesto también hay de volei. Ayer, felicitar a las niñas del Regatas Lima porque nuevamente tricampeonas jugaron contra Alianza Lima. ¡Qué jugadoras de Alianza Lima! ¡Qué jugadorazas! De verdad, qué muchachas para las que hacen las levantadoras, que son pequeñitas. Ya que rescataban una pelota que yo ya la veía perdida. Se tiraban que parecían mujeres elásticas. De verdad, de ahí yo mandaría muchas a la selección de volei porque de verdad muchas deberían estar ya jugando ahí. ¡Qué talento! ¡Qué juventud! Ayer, te lo juro que he vibrado. Ayer han hecho una previa a Tribuna Deportiva porque Tribuna es un polideportivo que apoya a todos. Y de verdad, ¡qué gusto! Me hubiera encantado también que la gente, así como apoyó al partido, también se hubiera quedado a la premiación. Porque como no ganó Alianza, ¡pum! Todo el mundo se fue y se quedó casi vacío el esto. Pero hay que apoyarlos en todo momento porque están segundas, son gente muy buena. Muchachas que han dado de todo. Y al Regatas Lima, ¡qué tal calidad de muchachas! ¡Qué empeño! ¡Qué de verdad! ¡Qué gusto de verdad! Tener una juventud tan hermosa, tan buena y tan talentosa como ustedes. De verdad, que apoyen mucho, a mucho al volei. Ojalá que hayan empresas que les puedan dar ese empuje para que todo pueda bien. Ahora sí, regreso con Pisces. No me olvide, no te molestes, Pisciana o Pisciano, por favor. Yo ahorita hablo de Pisces, pero es que el volei fue lo máximo. Ya seas del equipo que sea. Yo no soy de ninguno de los dos equipos, Pero ayer vi una calidad de competencia que te juro que yo decía, Dios mío, cualquiera de las dos se la puede llevar. Cualquiera de las dos. Aquí, el emperador con la estrella, les dije que era buena estrella, buena suerte. Cuéntate algo por ahí, pero ten cuidado en la noche, en la noche. Ten cuidado porque miran las espadas, delincuencia, robo, puede ser un peligro de asesinato, una agresión o alguien que te está mirando. Pisces, seas de la edad que seas. Amatista, es que hoy día viernes tengo una cita con mi pareja, me quiere llevar hasta el sitio. No vayas, porque no regresas. O ten cuidado, unos amigos me han citado en tal sitio porque me se tomó unas chelas. No vayas, tienes mil formas de celebrar, de divertirte. No vayas, Pisces, porque mira, directamente vas bien, amaneces muy bien y mira acá la maldad. Mira la maldad, sobre todo para los que nacieron en los diez últimos días de Pisces. Y la reina de espadas, mujer, pleitos con pareja o de repente con algún familiar de tu casa. Bien, ahora sí me despido como siempre recordándole mi teléfono. 999-628-8415, 999-628-8415. Que Dios y la Virgen me los ilumine, por favor, cuídense mucho. La delincuencia está terrible, la gente extranjera se ha metido a nuestro país y cada vez se está haciendo su agosto. Nos está desgraciando la vida mucho, o sea, hay gente que ya no puede trabajar, gente que tiene su pequeño negocio, que tiene que pagar para poder seguir trabajando. Es el colmo, estamos en una crisis total y espero que Dios pueda poner compasión a este país. Un abrazo, bendiciones.